Venga va Han anunciado Mega Man 0 Collection para Play 4, Xbox One, Switch y PC Para los que no lo sepáis, Mega Man 0 es probablemente, bueno para mi por lo menos La mejor subsaga de Mega Man, ever, vale Me gusta más que los Mega Man X, que los Battle Network, que los Mega Man Clásicos, que los Mega Man Legends Osea, me encantó esta saga en Game Boy Advance, vale, me encantó Jugar a los 3 primeros, no al 4 en la DS, porque creo que salió muy tarde cuando yo estaba ya con la consola bastante agotada Y además salió con muy pocas copias de hecho, osea era complicadísimo encontrar y ahora mismo es caro como su puta madre Pero bueno, 0 como personaje me flipa, 0 como personaje me parece la hostia Y va a salir en enero de 2020, de acuerdo Lo hace Capcom, bueno, obviamente es de Capcom, va a gilipollezkite Pero bueno, me gusta, especificaciones, vale Sale el 21 de enero, lo hace Capcom, publica Capcom, plataformas Play 4, Xbox One, Switch y PC Género, plataformas de acción, jugadores 1 a 2 Formato digital en todo el mundo, pero físico en Norteamérica, como siempre Básicamente vamos a tener que importarlo, como decimos con los Mega Man Collection y con todos los de Capcom, básicamente Precio, 30 dólares, vale O 25 libras, osea 30 pavos básicamente Y aquí explica un poco lo que es, vale Disfruta de 6 juegos de acción de la saga Mega Man y Mega Man ZX La colección incluye dos juegos de la serie, papapapa, con nuevas características, en fin Estos juegos son de verdad la puta polla, eh Estos juegos son bastante, bastante la polla Si no los habéis visto nunca, os pongo ahora un trailer o lo que sea Pero os aseguro que los Mega Man Zero son Tremendos, de verdad, son muy, pero que muy, muy buenos Vale, aparte de los juegos normales Ojo a esto, vale Aparte de los juegos normales, incluyen un nuevo modo competitivo Que es un modo RAS, por lo que veo, que imagino será combatir contra los jefes, ¿no? Básicamente Y la clase será algo parecida a esto Va a incluir algo llamado modo ASSIST O SAVE ASSIST, que debe ser como que te guarda la partida automáticamente Algo parecido a esto, un rollo casual Que seguramente, pues para la gente que se manca como yo Pues te venga de puta madre Mejoras visuales y fondos de, osea Opción de poner un fondo y demás Porque los juegos obviamente no tienen resolución de 16 novenos De hecho, el de la DS no sé cómo lo habrán adaptado Imagino que se han cargado la pantalla inferior Porque imagino que se lo mostraba el mapa Es que no me acuerdo cómo era el de la DS Porque no lo jugué, de hecho Sé cuál es, pero no voy a jugarlo nunca Y ahora mismo es imposible Y aparte de esto, una galería y un reproductor de música ¿Vale? Y hay un trailer Aparte de esto y un tema del DLC Vamos a verlo, venga Vamos a ver el trailer de Mega Man Zero y ZX Collection, ¿vale? ¿Los habéis jugado vosotros, chicos, estos juegos o no? Vale, venga Vamos a ver el trailer Directamente Pum A ver cómo se ve esto Pero os aseguro que los Mega Man Zero son la puta polla Son muy buenos juegos, tío Son muy buenos De verdad Tienen un toquecillo Metroidvania que son Son crema, tío Es que son muy buenos, tío Una pregunta Soy el único al que el diseño de Zero le parece el mejor Con diferencia de todos los Mega Man O sea, mejor que el de Mega Man clásico Mejor que el de Bass Mejor que el de Roll Mejor que el de Trombon O sea, me parece el mejor diseño de todos los personajes de Mega Man Me parece el de Zero, tío O sea, personalmente me flipa este diseño Y cuando lo metieron en el Capcom contra SNK Me pareció La pollísima, tío Sí, sí Efectivamente, como comenta Belmont Favorece que los artworks son muy buenos O sea, las ilustraciones de los Mega Man Zero son Increíbles Son muy buenas, tío Mirad cómo son Básicamente son juegos de Game of Thrones Adaptados a A este Se ve bastante mejor que Le ha metido algún tipo de filtro Que suaviza los bordes, eh Esto no se veía así en Game of Thrones Le ha metido un puto filtro Lleva un suavizado bastante tocho De hecho, parece suavizado que tiene el emulador de Playstation 1 Que hace como que los modelos tengan como una forma más como de plastilina o algo así Ojo Que le ha metido un filtro que queda guapísimo Joder, se ve como Dios, eh No ves características Vamos a ver Vale Joder, si se nota Joder, si se nota, tío Joder, si se nota el filtro que le han pegado Hostia Me gusta mucho como se ve así fuera de coñas, eh No sé qué esparce a vosotros el filtro Pero creo que queda bastante bonito O sea Da una sensación bastante Moderna, entre comillas Hostia Fuera de coñas Se ve muy guapo, tío Seguramente esta versión O sea, seguramente con píxeles Sea mucho mejor para el modo portátil ¿Vale? Porque la fluidez va a ser más alta Casi seguro Que si aplicas un filtro en tiempo real Pero... Es muy mejora Tío, está muy bien Draken, tío No me jodas Está muy bien, tío Para esto un modo portátil Tiene que ser precioso Que podría haber cogido los juegos originales Ponerlos en fullscreen Y que se viera esto como si estuvieras No sé Viendo el canal plus en su momento, ¿sabes? Referencia para los que tengáis cierta edad Pero vamos Vale, el arte original Que es buenísimo, insisto La banda sonora Ah, mira, los controles están... Oh Vale, esto debe ser para zona... Táctil Vale, vale Vale, que mantienen los elementos De la pantalla inferior Como el mapa y demás Loool Vale, el modo casual Básicamente te caes por un agujero Y te salva No puedes morir en el modo casual Igual es un poco exagerado, ¿eh? Igual es un poco exagerado El tema del modo casual A ver, igual te pueden matar los jefes Pero si te caes por un agujero, no Vale, vale, vale Como en Mega Man Collection ¿Había eso en Mega Man Collection? Que no puedes morir Si te caes por un abismo Si te mata un enemigo, obviamente sí Curioso Es que los Mega Man Collection Entre vosotros y yo Tal cual lo hizo Capcom Que me parece lamentable El tema de meter La mitad en un cartucho La otra mitad digital La otra tienes que importarlo Ni los compré, francamente Ah, mira El CD Chaser Oh Oye Fuera de coñas Para Sí, vale 30 euros Lez, tío Para ser Capcom O sea Para ser Capcom Esto tiene un Un curro bastante considerable, ¿eh? Quiero decir Capcom suele hacer mierdas En este tipo de cosas Le han metido un filtro visual Le han metido el tema De los fondos de pantalla Han adaptado el tema de la DS Eh Le han metido modos nuevos Para ser Capcom, tío Que suelen Hacer cuatro mierdas y ya está Yo creo que está De puta madre, ¿eh? Y había un traer El distinto del DLC, ¿no? Por lo que creo DLC de pre-order O sea, de reserva Lo que me jode Es que este tipo de cosas, tío Como no sale un físico en España Me cago en mi puta vida Siempre pasa lo mismo Vale, música Pero es toda música esto Vale, es toda la música Vale, vale Tema musicales distintos Los replays remixes Vale, vale Te dan un Sistemas distintos Y vale, vale O sea, es un DLC bastante meh Francamente O sea, no es tampoco Que te cambie la vida Ni mucho menos Pues esto va a caer No diré de salida Porque entre que lo importo y no Pues me llegará un mes más tarde Pero vamos Eh, sinceramente Sinceramente Me parece Un port Bastante currado O sea, podemos quejarnos De lo que queramos De que no llegue a un físico Que me parece una puta mierda Por cierto Que no llegue a un físico Quiero decir Pero el juego se ve Muy bonito, tío Mucho mejor De lo que creía Creí que iba a ser El juego normal Eh, y ya está Es que De por sí Meter esos juegos En un pack Ya me parece que está bien Pero si encima te molesta Sin adaptarlo A En Poner un filtro Que queda bonito Que no suena Un filtro horripilante O sea No son los sprays Del Chrono Trigger De Steam ¿Vale? Es bastante bonito El dificultad es lo malo Sí, son bastante más fáciles O sea Por eso me gustan No voy a engañarte Me gustan los Mega Man 0 Porque son más fáciles Que los Mega Man normales Y mucho más fáciles Que los Mega Man X Que son Seguramente el culmen De dificultad de la saga Para mí por lo menos Los X son una puta locura O sea Se les fue la flapa muy fuerte Pero oye Que se ve de puta madre Sinceramente Se ve bastante de puta madre El asunto Pero aparte de esto Sí, los X son jodidos ¿Vale? Son jodidos Pero bueno Aparte de esto Han A ver si tengo por aquí El tweet Que le puse a un chavalillo Vale Esto ¿Vale? Aparentemente hoy Ha habido una especie De cosa llamada GameStop.com ¿Vale? Que esto básicamente Es una convención Que hacen en Estados Unidos Para los Trabajadores Empresarios De GameStop ¿Vale? Y básicamente Han anunciado Por lo que comenta aquí El señor Wolverine Factor Que no sé qué tipo de fiabilidad Tiene Sinceramente Pero bueno Le ha retweetado Wario Que es un tío que suele Tener cuidado con lo que hace Básicamente Y van a hacer Remakes De Aladdin Y de Lion King O sea Los juegos de Aladdin Y el Rey León Van a salir En octubre Imagino que en digital Claro Para todos los sistemas O sea Switch, Play 4, Xbox One Y PC ¿Vale? A eso vamos Belmond Según esto Incluirá La banda sonora Original Y las versiones De Super Nintendo Y Mega Drive O sea Van a sacar Los Bueno Dos de los mejores juegos De plataformas De Disney De la historia Con las bandas sonoras Y las dos versiones Disponibles La de Super Y la de Y la de Mega Drive Es que es muy raro ¿Verdad? Luis Tío No lo No lo entiendo Perdona Y aparte de esto Dice que son HD Remasters ¿Vale? Que están disponibles Para preordenar En GameStop Mañana Es decir Creo que Yo pregunté ¿Vale? Pregunté Oye pero En GameStop Venden juegos digitales Y me dijeron Ya no No tiene sentido esto O sea Creo que va a ser Como el Disney Afternoon Collection Que salió digital Únicamente Para todos los sistemas Sargent Switch Play 4 PC Y Xbox One ¿Vale? Descartado físico Es que en teoría GameStop ya no vende Juegos digitales Con lo cual No sé si descartarlo No tío No lo sé No sé No sé Qué van a hacer con esto Pero Si salen en formato físico En un mismo pack En plan Rey León y Alarín Me lo importo Cuatro veces O sea Es que son juegos Muy buenos tío Son juegos muy buenos Y bueno El Alarín de Super NES Y el de Mega Drive Son juegos totalmente distintos Son distintos los juegos No tienen nada que ver Uno con el otro Se basen en Alarín Y ya está El resto son juegos Totalmente diferentes No entiendo Qué va a pasar con esto Pero bueno Eh Francamente caerá O sea Si lo sacan Caerá al 300% Si es algo como Como el DuckTales Por ejemplo ¿Vale? Se hace como con el DuckTales Es que va a caer seguro Va a caer segurísimo Y además Eh Si sois fans De estos juegos Y hacen como con el DuckTales Eh Compradlo de salida Porque va a durar poco ¿Vale? Porque la licencia de Capcom Es la que es ¿El Rayleon va a vender algo? Drakendem ¿Cómo lo va a vender El puto Rayleon tío? O sea ¿Tú crees que los padres No le van a comprar a los chavales El juego de Rayleon Para las Para las suites Por ejemplo Cuando la nueva película Lo ha petado salvajemente Alarín también lo ha petado salvajemente Y no son los personajes de la peli Pero Lo que vendrá el original Eh Drakendem Estamos en 2019 tío ¿Cuántas consolas hay ahora En el mercado Frente a cuántas había En el año 94? O sea De verdad eh Eh Va a vender seguro tío Estos juegos llevan en GOG Eh En Steam no sé si están Pero en GOG En GOG Llevan tiempo Y Imagino que han vendido Porque si no No estarían planteándose esto Pero vaya Aladín lo ha petado Aladín lleva Más de mil millones De dólares Recaudados Eh En Estados Unidos Bueno en todo el mundo Francamente Aladín Ha ganado Os lo pongo en pantalla O sea vamos a ver Es muy fácil Vamos a ver Office Moyo Aladín es Es una de las películas Más tequilleras de la historia A nivel mundial ¿Vale? La nueva versión ¿Vale? El Rey León lleva Un millón Quin... O sea Mil Quinientos doce millones De dólares Recaudados ¿Vale? Ha ganado más pasta Que la película original Del Rey León Sin ajustar el tema De la inflación Obviamente Que entonces Pierde bastante pasta Pero Aladín Eh Aladín ha sido Un puto éxito La que no ha sido Muy tal Ha sido Dumbo ¿Vale? Aladín lleva Mil millones De dólares Eh Esto es un puto Dineral Esto es un puto Dineral Tío O sea Esto no es cualquier cosa ¿Eh? Esto no es una peli Que haya fracasado Ni mucho menos Esto es una peli Que ha ganado Mucha 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 Pasta Y aparte de esto Ten en cuenta Que Disney gana dinero Por merchandising También No solamente por la peli Merchandising Que si ropa Que si muñecos Que si peluches Y la campaña de navidad No ha empezado Eh Esto ha sido un puto éxito ¿Vale? Ha sido un puto Exitazo Pero bueno Han feitado una foto A ver Belmond ¿Qué nos cuentas? Eh Insisto Si esto sale en formato físico de verdad Tiene pinta de ser un fake Tiene pinta de ser un fake de cojones Si sale en físico Va a caer segurísimo Porque me parece juegos Maravillosos Vamos Tiene pinta de ser un fake de cojones La verdad No me lo creo para nada Pero bueno Ojalá Vamos Ojalá Ojalá Si tiene pinta de fake Tiene pinta de fake Me voy a engañar a nadie Tiene pinta de ser bastante A ver También os doy una cosa Son tan feas Las carátulas Que podrían ser reales Porque son bastante feas O sea No No son carátulas muy bonitas Eh Son bastante feas No voy a engañar a nadie Son feas de cojones Y el logo este de Aladdín No sé qué Son feas No Los logos están aquí Los logos están aquí Vamos Son feas de cojones Va a caer Va a caer de salida En cuanto esté Vamos A fueguísimo O sea En 3D y el Mega Man X Plataformas Arcades clásicos A fuego O sea Pero a fueguísimo A puto fueguísimo No 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 No